Juan Soto comienza a descartar equipos y ofertas próximo a una decisión Scott Boras, agente y representante de la gente libre más cotizado de las grandes ligas Juan Soto dio unas comprometedoras declaraciones durante la tarde del martes en el Dodger Stadium Boras confirmó que Juan Soto ha comenzado a descartar ofertas y equipos Pero aún no hay una decisión final Equipos como los Yankees, Mechs, los Red Sox, los Phillies y los Dodgers están en la contienda Mientras que aquellos con menos recursos parecen haber quedado fuera de la carrera por un contrato Que podría superar los 300, 400, 500, 600 o incluso 700 millones de dólares La decisión de Juan Soto no solo impactará al equipo con el que firme Sino que también redefinirá la dinámica de poder en la MLB Mientras tanto, la expectación crece Con la certeza de que su decisión será uno de los momentos más significativos de esta temporada baja Algunos agentes libres de alto valor Como en el caso de Teoscar Hernández, Corbin Burnett, Anthony Santander, Max Bryant, Willy Adames Entre otros, podrían estar esperando que Soto tome una decisión Ya que una vez que eso pase, los equipos saldrán con más claridad al mercado Y tendrán mejores ofertas Juan Soto, de 26 años de edad Viene de ser finalista en el premio del jugador más valioso de la Liga Americana Tuvo una línea de bateo de 288, 419, 569 Con 41 honrones, 128 carreras anotadas y 109 carreras impulsadas Para los Yankees en la temporada pasada A sus 26 años, con un historial impresionante Que incluye un título de la Serie Mundial y un desempeño consistente Como uno de los mejores bateadores de la MLB Por otro lado, los Yankees cambiaron de opinión y firmarán a Gleyber Torres La agencia libre de la MLB está en pleno apogeo Y uno de los nombres que genera más interrogantes Este es el del venezolano Gleyber Torres Tras cinco temporadas con los Yankees de Nueva York El futuro del segunda base es incierto Será posible que los bombarderos del Bron lo retengan O su camino en las grandes ligas tomará otro rumbo Desde su debut en el 2018 Torres se convirtió en una de las figuras claves para el equipo Con un promedio de por vida de 265, 138 cuadrangulares Y 441 carreras impulsadas Ha sido un bate confiable en la alineación Sin embargo, las decisiones recientes de la gerencia Dejan en el aire su permanencia en los Yankees La falta de una oferta calificada Y los rumores sobre un posible enfoque En firmar a Juan Soto Y fortalecer la rotación de lanzadores Podrían alejar al criollo del Bronx A pesar de las dudas Hay varios factores que podrían mantener a Torres como Yankee En la segunda mitad de 2024 Asumió el rol del primer bate con éxito Registrando números sólidos Que ayudaron al equipo a luchar hasta el final Además, su versatilidad defensiva Y capacidad para conectar en el momento clave Son activos que los Yankees Difícilmente podrían rechazar Reemplazar con facilidad Por otro lado, el mercado también juega A favor del venezolano Como uno de los mejores segunda base disponible Torres tiene múltiples pretendientes Lo que podría aumentar su valor Y dificultar una renovación con los Yankees de Nueva York Equipos con necesidades en el medio del cuadro Como los marineros o los Dodgers de Los Ángeles Podrían intentar hacerse de sus servicios La decisión de los Yankees Dependerá de cuánto prioricen a Torres Frente a otros objetivos en la agencia libre Sin embargo, si bien reforzar la rotación Y asegurar a Soto son movidas importantes Perder a Torres dejaría un vacío difícil de llenar En una alineación que ya ha mostrado inconsistencias En las próximas semanas, el futuro de Glebert Torres Será uno de los temas más candentes de la MLB Mientras tanto, los fanáticos de los Yankees mantienen la esperanza De que uno de sus jugadores más consistentes Continúe siendo parte del equipo ¿Será posible que el venezolano siga brillando en el Bronx? Solo el tiempo lo dirá También, por otro lado Arodis Charman, como todos saben Firmó con los Medias Rojas de Boston Y con esta firma Destrona a Mariano Rivera en ganancias Los Boston Red Sox hicieron un movimiento espectacular el martes Al fichar al veterano relevista Arodis Charman Con un contrato de un año por 10.75 millones de dólares Para cubrir su necesidad de lanzadores para el bullpen Poco a poco, el cubano ha estado estableciendo récords Y marcando parámetros que lo van guiando a la grandeza Una de sus grandes marcas es que es el relevista zurdo Con más ponches en la historia de las grandes ligas La otra es que esos nuevos 10 millones Que aterrizan en su cuenta luego de esta temporada A menos que sea suspendido por alguna razón imaginaria Lo convierten en el relevista que más dinero ha ganado en la historia de las grandes ligas Arodis Charman supera a Mariano Rivera Con su nuevo contrato con los Boston Red Sox Arodis Charman Ha superado a Mariano Rivera Miembro del Salón de la Fama y es lanzador de los Yankees Como el relevista que más dinero ha ganado a lo largo de su carrera en las grandes ligas Mariano Rivera acumuló un total de 164.614.125 dólares 114.125 dólares en sus 19 temporadas con los Yankees de Nueva York Por su parte Charman con 10 millones más en su cuenta Ha alcanzado una cifra récord de 176.566.491 dólares en ganancias a lo largo de su carrera Es importante señalar que Charman ha logrado superar a Rivera en ingresos jugando tres temporadas menos Sin embargo, la diferencia entre épocas es evidente En el contexto actual, es casi seguro que Mariano Rivera habría sido uno de los relevistas mejor pagados de las grandes ligas Charman ha sido uno de los mejores relevistas del béisbol desde que ingresó a la liga en el 2010 Con los rojos de Cincinnati Ha sido invitado a siete juegos de estrellas Y no obstante, ha ganado un total de dos series mundiales Con los Cups de Chicago en el 2016 Con los Rangers de Texas en el 2023 Gracias por ver el video